A plena luz del día y en el centro de la ciudad, este consultorio médico fue irrumpido abruptamente por tres supuestos delincuentes, quienes con armas de fuego amedrentaron a los pacientes y médicos, robándoles sus pertenencias, además el dinero de la recaudación del día. A las 14 horas con 53 minutos, el sistema de emergencias 911, alerta a las unidades policiales sobre un robo en la avenida Calderón, en un centro médico en el cual habrían ingresado tres ciudadanos colombianos con armas de fuego, los cuales mediante intimidación habían procedido a quitarle las pertenencias a los pacientes que se encontraban en el lugar, así como también sustraerse 3 mil dólares que se encontraban del interior. De acuerdo a las cámaras de seguridad, tanto el sistema EQ911 como las que están fuera y dentro del domicilio, han sido dispositivos claves para determinar el modus operandi de los delincuentes, lo que permitió solicitar ya las órdenes de allanamiento para identificar a los responsables. Hacia su fuga, hacia el país de Colombia, estamos actualmente trabajando ya con fiscalía para solicitar órdenes de allanamiento, seguimientos, vigilancias dentro de la instrucción fiscal. Las coordinaciones con la Policía de Colombia han ayudado a identificar esta modalidad que se realiza en el vecino país y se pretende implementar en Ecuador a través de estas bandas delictivas. Justamente estuvimos en la Cijín de Ipiales coordinando acciones de inteligencia e intercambio de información y nos indican que este modus operandi lo están realizando en el país de Colombia. La Policía de Criminalística se encuentra trabajando conjuntamente con la Fiscalía para determinar la identidad de estos individuos. La inspección ocular técnica, en la cual se puede levantar rastros dactilares, pues se puede levantar indicios determinantes para luego ser procesados y ser tratados como evidencia para luego poder ayudar a la Fiscalía. Imágenes de José Cedeño Miriam Enríquez, El Informativo.